¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Llegó el último día de las eliminatorias y el día de hoy juegan Bolivia contra Brasil. Y es verdad que este partido para esta eliminatoria no significa nada, porque Brasil ya está clasificado, Bolivia está fuera del mundial, pero se juegan los invictos. Brasil se juega su invicto. En toda esta eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022, no ha perdido un solo partido. Llega este partido, el último, sin perder ni uno solo. Y Bolivia tiene su invicto de no perder aquí en la Ciudad de La Paz ante Brasil hace más de 30 años. Y esperemos que esta noche siga esa racha. Así que, ¿quién mantendrá su invicto? Brasil llegará invicto al Mundial de Qatar 2022. Bolivia mantendrá su invicto aquí en la Ciudad de La Paz. Eso es lo que averiguaremos en este video. Así que bueno, mi gente bonita, ¿están listos? Empecemos con este video. Y mi gente bonita, aquí estamos con Kevin. Él es de Estados Unidos, pero su papá es brasilero. Así que, ¿cuánto crees que va a acabar el partido? Va a ser difícil por la altura, pero 2-1 Brasil. ¿2-1 gana Brasil? Sí. No, ya les quitamos el invicto. Gracias, hermano. Y mi gente bonita, aquí en el partido me encontré con el señor Gabino. Hola, hijo de puta, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Chupense una pija, por favor. ¿Quién va a ganar? No, no voy a decir nada porque si no después es mufo y me echan la culpa. Dicen que yo soy un mufo, hijo de mil puta. Gana, Bolivia. Veremos, veremos. Ojalá que sí. Acaban de ingresar los equipos a la cancha. Ojalá Bolivia gane. Le quitemos el invicto. Con el himno de Brasil, obviamente con respeto. Morir antes que estrado civil. ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos! ¡Comienza el partido! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos! Nada, nada, nada. No llega, no llega. Llegó, llegó, llegó. Quitale, quitale, quitale. No. ¡Ay, se le fue! ¡Bien! ¡Bolivia! 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 ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Jugá! ¡Ay, Dios! ¡Bien, Bolivia! ¡Bien! ¡Marcalo! 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 ¡Solo, no! ¡Marcalo! ¡Marcalo! ¡No lo dejes! ¡No! ¡Ay, la madre! ¡No lo dejes avanzar! ¡Es Brasil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Vamos, Bolivia! ¡Pero quítenle! ¡Quítenle! ¡No! 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 ¡Gol de Brasil! ¡Me cago! ¡No saben marcar! ¡Es que no puedo creer que no lo puedan marcar! Lo dejan jugar como si fueran locales ¡Marcada! ¡Marcada! ¡Dios! ¡Nuestra defensa es la peor! ¡Ah! ¡Falta! A ver qué sale de esta falta, por favor ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay! ¡Casi! 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 ¡Ay, la madre! ¡Marcalo! ¡Marcalo! ¡No! ¡Mirá! ¡No, no, 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 no! ¡Dios cero! ¡Bolivia pierde dos cero! ¡Es la peor defensa que tenemos! ¡Es el peor equipo! ¡Dios cero! ¡No marcamos nada! ¡Bolivia no marca nada! ¡No se desanime! ¡Mirá otra vez solo! ¡Otra vez solo! ¡Con el gol! ¡Eso! Pues terminó el primer tiempo ¡Bolivia pierde dos cero! ¡Y jugamos pésimo! ¡Pésimo! ¡Nuestra defensa es malísima! Ojalá hagamos algo mejor el segundo tiempo Y esto no terminen una goleada más para Bolivia Pues comienza el segundo tiempo Y ojalá esto podamos darle la vuelta ¡No terminen una goleada más! ¡Bien! 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 ¡Ay! Ya, córner para Bolivia, córner para Bolivia A ver ¡Ay, no! ¡Casi! 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 ¡Dios! ¡Oh! ¡Son cuantos y no marcan! ¡Dejan avanzar! ¡No las regales! ¡Ahora marca! ¡Mirá! ¡Otra vez solo! ¡No! ¡No las regales! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No las mates! ¡No! ¡Casi! ¡Gol! ¡Casi! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Eso! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Corner para Bolivia! ¡Fueen! ¡Pero marcalos! ¡Mira otra vez solo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Bien! ¡Ah! Yo lo vi como el tercer gol de Brasil No puede ser Qué mal juega Bolivia Qué mal juega Bolivia Mira, mira, mira No, no, no 3-0 Perdemos por goleada en Bolivia 3-0 No jugamos a nada Perdemos 3-0 Goleada en La Paz No puede ser Jugamos a nada Somos malísimos No marcamos Dejamos que hagan lo que quieran Goleada en nuestra propia casa En nuestra propia casa Y el público grita Contra el técnico de Bolivia ¡Fuera, Marías! ¡Fuera, Marías! ¡Fuera, tirate! Mira, mira, mira Se viene el cuarto Se viene el cuarto ¡No! La tapó, la tapó Ya la dije, ya era el cuarto gol Jugamos tan mal que ya no tengo fe Mira, otra vez Nadie marca Mira Penal Ah, no Más bien Mira, mira, otra vez ¡No! Nos bailan en nuestra área Iba a ser golazo No marcamos nada A ver, a ver A ver, a ver ¡No! ¡No! ¡No puedes fallar eso! ¡No! ¡Solo! ¡Solo! ¡No puedes fallar eso! ¡No te puedo creer! ¡Hasta sin archero no podemos marcar! ¡Solo frente al arco y la pela! ¡La falla! ¡Mira, mira! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡4-0! ¡Humillación total! Goleada Humillada En nuestra casa En la altura Ahora digan que jugar en la altura es inhumano ¡Nos están goleando! ¡4-0! Goleados y humillados 4-0 4-0 Sin corazón Sin orgullo Sin odor Sin nada No puedo creer lo mal que jugamos de este partido ¡Habria, ganate! Perdemos 4-0 En nuestra propia casa Es increíble Y bueno, mi gente bonita Se terminó el partido Y se terminó la eliminatoria Bolivia recibió su octava goleada En esta eliminatoria De verdad, jugamos demasiado mal Brasil ¡Felicidades! Ustedes Actualmente Son el mejor país del mundo Se van invictos De esta eliminatoria Suerte en el mundial Y Bolivia ¡Ay, mi Bolivia! Nos golearon Nos humillaron En nuestra casa ¿Qué les puedo decir? Espero que este video les haya gustado mucho Una vez más Felicidades a Brasil Se van invictos al mundial Yo soy Julio González Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Chao, mi gente bonita! ¡Chao, mi gente bonita!